Cada año en esta época de celebraciones a la Virgen María, la activista Transcarelia de la Vega, conocida como Ley de la Vulgaraza, se dedica a la elaboración de los tradicionales dulces del brindes en la gritería, como cajeta de coco, de leche, piñonate y coyolito. Nosotros ya tenemos bastante tiempo, mi familia junto conmigo, tenemos bastante tiempo de elaborar los dulces tradicionales, como son las cajetas de leche, coco, maní, piñonate, ya tenemos bastante. Con respecto a lo que va a la crisis, está bien rodada la venta, pero no hemos dejado de estar vendiendo y de estar picando, diríamos nosotros. Con lo que va de la crisis, el país está bastante afectado económicamente y muchas personas que han tomado la decisión de hacer la purísima, celebrar la purísima, ya nos han encargado lo que es los dulces tradicionales. De la Vega recibió pedidos desde antes del inicio de la novena a la Virgen María, por las mañanas y por la noche prepara todos los dulces, que serán repartidos en las purísimas de Managua. Toda mi familia trabaja acá, incluso hoy nos hace falta bastante, pero siempre vemos bastante gente trabajando, solo familia, y la secreción de la gente ha sido muy buena y le doy muchísimas gracias a muchas personas que han estado comprando y han estado preguntando por los precios y por lo que ofrecemos. Este negocio lo inició su madre hace 25 años y ahora ella ha retomado esta tradición que genera ingresos para mantener su vivienda y junto a su familia elaboran los dulces. Mi mamá tiene como 25 años, yo tengo aproximadamente 4 años de estar trabajando en esto, año con año la venta de los dulces, también hacemos turrones. Nosotros aquí hemos sido familia emprendedora, trabajadora, siempre hemos trabajado desde pequeños, mi mamá nos ha inculcado eso, y pues el deseo de hacer las cajetas es una manera muy buena para obtener ganancias y dinero. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.